Y el país se integra. Hasta la Fiscalía Provincial de Pichincha llegó el Secretario de Gestión y Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades Marco Guatemala para colocar una denuncia por presuntas calumnias en su contra que le hiciera un medio de comunicación regional de supuestas irregularidades en su administración, entre ellas gestionar cargos públicos, contratación de nuevos servidores públicos y de no ejecutar el presupuesto destinado. Al respecto mencionó que esto tiene un tinte político. Rechazamos rotundamente porque son intenciones maliciosas que quieren dañar la honra y la buena imagen que tenemos en toda la trayectoria y así como también estamos respondiendo hacia nuestras organizaciones, nuestras estructuras y nuestros compañeros de todo el país. Polak añade que la Fiscalía debe investigar, ya que considera que tras estas denuncias están quienes buscan protagonismo. Hay personajes que tal vez por una razón, al no sentirse bien por la desvinculación, toman sus decisiones, al cual respetamos, pero nosotros vamos a continuar trabajando por el bien de la institución y por el bien del país. El abogado Julio González, quien defiende al Secretario de Pueblos, precisa que las denuncias en contra de su defendido son por retaliación del trabajo que se viene desarrollando. Sí, hay gente que quiere dañarle la imagen a una persona honesta y honorable y están con memes, queremos saber la procedencia de esos memes y que estas personas vayan a la cárcel, respondan por los actos cometidos. Y precisa que de comprobarse que se están dando estas irregularidades, deberían responder a la ley y al gobierno por tratar de vincular al Secretario de Pueblos a este proceso de supuesta corrupción. Hay despidos porque llega un nuevo secretario, un nuevo gobierno con nuevas propuestas y tiene que tener su equipo de colaboradores para el buen funcionamiento de la institución. Muchas gracias. ¿Alguna anomalía, doctor, cuáles serían las repercusiones? Irían a la cárcel las personas que estén involucradas en estos actos, en caso de que se compruebe, de que existen. Declaraciones que se dieron este 31 de mayo, donde el titular de la Secretaría de Gestión de Pueblos y Nacionalidades acudió a colocar la denuncia y pidió celeridad en las investigaciones. Reporto para Ecuador en contacto, Rolando Góyes García Corape informa.